Muy buenas chicos y chicas de youtube, estamos en un nuevo video para el canal y hoy aquí estamos y les voy a enseñar como tamear a una criatura que sé que a muchos de ustedes les va a gustar para viajar por toda la zona y hoy les voy a enseñar como tamear al Baryonyx en ArcMobile pero antes de comenzar quiero que le den un buen like, se suscriban a mi canal, tocan la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos Muy bien, hábitat El hábitat del Baryonyx lo podemos encontrar en los ríos de la zona pero también lo podemos encontrar en la zona del pantano Y bueno, yo lo que voy a hacer es ir a donde vi a un Baryonyx, así que en un momento pues, volvemos Muy bien chicas, ya estamos aquí de vuelta y como pueden ver ya encontré a mis Baryonyx allá en el agua, mírenlo Es un nivel, Dios, es un macho nivel 280 Y yo en casa tengo uno, la verdad, se me olvidó comentarles eso Yo tengo uno en casa, pero este lo voy a tamear Además porque es un buen nivel, entonces no lo voy a matar Y bueno, ustedes pueden usar flechas, yo voy a usar mis flechitas Pero, la verdad, mis favoritas son los dardos para evitar que le hagan muy daño Dios, este es rápido chicos, mírenlo, mírenlo como corre Este es rapidísimo, este es bien bueno Y bueno, voy a empezar a dormirlo, entonces cuando yo esté a punto de dormir pues, volvemos Muy bien chicos, ya estamos aquí de vuelta y nuestro Baryonyx ya está a punto de dormir Ya que le dimos un montonazo de flechas, miren, ya les voy a enseñar una imagen Miren la imagen, Dios, eso sí es un montón de flechas Y bueno, ahí ya está nuestro Baryonyx Miren chicos, solito cayó, solito cayó, ni siquiera le tuve que disparar otra flecha más Le subieron bastante el torpor, miren Y bueno, ahora sí vamos con la comida La comida favorita del Baryonyx es la carne normal La carne de pescado normal La carne de primera Pero si ustedes usan kibble, su kibble favorito es el kibble de paquirrino saurio Aquí les dejaré en pantalla como se hace el kibble de paquirrino saurio o paquirrino como dije antes Muy bien chicos, ya vieron como se hace el kibble de paquirrino Y bueno, yo voy a empezar a también a este bicho Le voy a dar un bálsamo que es más efectivo Y voy a usar la carne en primera, no voy a usar kibble Y bueno, vamos aquí, le voy a dar la carne A ver hasta donde avanza Miren chicos Es que si esperamos un ratito que tenga hambre, avanza bastante Miren, miren Sería mucho mejor que le dejaran que pase el tiempo y que tenga hambre O sea, esperar que tenga hambre y darle el kibble o lo que sea Bueno, hasta ahí llego Y bueno, pues también pueden usar la técnica del saco de dormir De dormir, dejar que pase el tiempo y ya habrá avanzado bastante el tameo Y bueno, yo voy a esperar aquí hasta que se tamee Bueno, hasta que se esté a punto de tamear Así que en un momento pues volvemos Muy bien chicos, ya estamos aquí de vuelta Y la verdad no se está a punto de tamear Es que siento que cuando duerma en la cama ya se va a tamear Así que les voy a decir ahorita las estadísticas Muy bien Este bicho cuando ya está domesticado no es uno de los más rápidos Así que yo les recomendaría subirle un poquito de velocidad Y también que les suban Peso, vigor y por último ataque La vida no se, es que la verdad como depende de que nivel se ha sido Nivel bajo pues subanle y si no pues no le suban Y bueno chicos, como pueden ver yo he dormido y esperé solo un poquito más Y ya como pueden ver ya tenemos tan miedo a nuestros bayones Es hermoso chicos, que belleza Es súper meramente hermoso Y bueno, yo les voy a dejar aquí una pequeña intro Como está disfrutando del Varyonyx y de sus ataques Y bueno, yo les voy a dejar aquí un poquito más